Hola, muy buenas, ¿cómo están? Locro de papeles de vuelta con el primer unboxing del año. Aquí tenemos este hermoso Samsung Galaxy S24 Plus de cartón. Oye, yo conozco ese teléfono, lo vi de regalo ayer. Nada que ver, rojo, esa es otra versión. Así que vamos con ese video. Nice. Antes de empezar, no se olviden que pueden regalarme un like, compartirlo con mucha más gente y suscribirse para más unboxing de cartón. Un saludo para Benjita y Alexcubes82 que son miembros del Club del Papel. No olviden que pueden unirse aquí abajo en la descripción. Y paum, aquí ya está. Con algo de demora, ¿saben cómo son los envíos aquí en mi país? Conservando el diseño de la caja del año pasado, esperemos que el móvil no sea igual. Aquí, la leyenda del S24 Plus, adelante, con sus especificaciones por acá atrás. Y con ayuda del cúter, vamos a quitar este sello de seguridad. Paum, ahora sí vamos viendo qué hay adentro. Hey, qué bello acabado. A mí me gusta este color. Bueno, habían varias opciones, pero este me llamó más la atención. Vamos a irle retirando los plásticos y les cuento. Este Galaxy S24 Plus es la versión que cuenta con el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, acompañado de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento que no se pueden expandir. Obviamente, íbamos a escoger la versión más pro. Y con esto me refiero a que 100% Snapdragon y nada de Exynos. Mientras esperamos que prenda, veamos qué más hay en la caja. Aquí un folleto. Y por acá, medio escondido en la tapa, tenemos otra cajita. Que si la abrimos, encontraremos la chincheta para la SIM y un cable USB-C para cargar nuestra batería de 4900 mAh. Soporta una carga ultra rápida de 45W, pero el cargador no viene aquí. No se preocupen. No, de hecho es el mismo para todos. Aunque bueno, ya prendí el móvil. Vamos a configurarlo un poco antes de hablar más de él. Luego de un rato, aún estoy procesando la calidad de pantalla que Samsung puso aquí. Es una AMOLED de 6,7 pulgadas a resolución Quad HD Plus con una tasa de refresco de 120 Hz. Ya sé que se le está dar en móviles de este precio, pero Samsung nunca decepciona. Además de tener antirreflejos, very nice. Y miren los marcos, no son tan grandes como tu tía. A Don Marcos le gusta esto, jajaja. Y el sensor de huellas está por aquí en la pantalla y chequen, va volando. Bajando encontraremos su USB-C con la entrada de SIM y los parlantes que son estéreo. El otro está por acá arriba. Normalmente suelo dejar la parte de atrás para el final, aunque ya lo mostré al inicio. Este color va excelente. Luego seguido móviles de este color negro, pero miren lo bien que quedan. Hablando de fotografías, mantenemos la misma configuración del año pasado con una cámara principal de 50 megapíxeles, un lente telefoto de 10 megapíxeles y por último un grado angular de 12. Con OIS y zoom óptico por 3. Por aquí adelante tenemos su cámara selfie de 12 megapíxeles, me había olvidado de mencionar. Tiene muy buenas fotos parecidas al S23 Plus. Vei, pero tampoco quiero sonar tan negativo. No es como que sea exactamente el mismo teléfono del año pasado. Esta vez viene con Android 14, es más delgado, además de tener 7 actualizaciones de sistema operativo, 7 años de parches de seguridad y finalmente dentro de poco se viene la IA. Oye locura papeles, Samsung te pagó, ¿verdad? Bueno fuera, pero ok, voy a dejar este unboxing hasta aquí chicos, espero que les haya gustado y si fue así pueden agregarme un like, compartirlo con mucha más gente, suscribirse para más contenido como este, unboxings de cartón junto con rojo. Siu. No olviden que pueden ponerse al Club del Papel y nos vemos la siguiente semana con un nuevo teléfono. Hoy ya veremos. Bye. Chau.